Amigos llegamos por este contenedor, miren está abierto, me voy a poner los guantes, aquí hay una muchacha que está sentada ahí en el carro, está como tomando un descanso, miren que aquí parece que si tiraron cosas. Miren aquí hay ropa, un vestido, oh es que se descosturó de aquí, miren, lo voy a poner por acá, miren otro falda o vestido, no sé, miren que linda está esta, en una bolsita, super cute. Ok, estuve agarrando, miren una tacita, está bien bonita, ay esto para colocar aceite, oh no se quebró, esto está quebrado, miren. Y esta, oh esta sí la puedo arreglar, estas son unas paletitas abiertas, esto, uy que es esto, no está abierto, miren es como, no sé, huele raro esto. Y un lápiz para las, un paquete de pañal, ay para los perros, mira, wow, ustedes no saben cómo nos sirvieron aquellos, voy a sacar esta caja. Y la muchacha me está mirando. Miren, tiraron estos platos. Y, a ver, será que no hay ni uno bueno. Creo que hay uno bueno. Miren, yo creo que este está bueno, ¿verdad? Miren, mira, hay uno bueno. Y, y aquí creo que hay otro bueno. Oh no, este está, este está quebrado, los, solo uno. Sí, esto, voy a poner esto quebrado por acá. Copas. Copas, ¿será que hay alguna buena? Creo que hay una buena. Mira, hay una buena. Creo que aquí hay otra. Mira, sí, hay dos. A ver. Oh sí, estas dos están quebradas. Voy a ir colocando los vidrios por acá. Yo estaba esperando que esa muchacha se fuera, pero nunca se fue. Oh, eso, eso, eso está bien quebrado. Este cuadrito sí está bonito. Solo es de sacarle el vidrio. Este me lo voy a llevar. Todo esto está quebrado. Eran unas macetas bien bonitas. Esto está abierto, mira. Una paletita. Todo esto está quebrado. Esto está abierto. Esto también está abierto. Uy, mira. Oh, está quebrado. Está quebrado. Y esto qué es, mira. Me voy a... Está ahí la muchacha todavía, Cris. La muchacha está ahí o ya se fue. Me voy a meter. Me voy a meter a revisar esa bolsa. Vamos a revisar acá. Aquí hay algo más. En esta cajita voy a poner las cosas que encuentre. En esta bolsa hay algo. Aquí hay algo. Esto está bonito, miren. Uy, se le cayó ya. Esto está quebrado. Mira qué bonito. Bueno, ¿será que sí sirve para algo? Porque el espejo está aquí quebrado. Voy a ponerlo por acá. Un cargador. Por aquí hay un cargador. Ten este cargador. Está muy grande este acá. Solo parece cargador. A ver, aquí hay una bolsa. Esta caja, puro ganchos. ¿Qué tendrá esta bolsa? Esto para un teléfono. Está todo... A ver. Cuidado. Está todo sucio. Está todo sucio. Aquí hay otro cargador, ve. No tiene nada. No, aquí es la basura de... Son puras cajitas vacías. De accesorios. De accesorios. No tiene nada. Aquí hay algo, ve. Creo que son huesos tiranos. Sí. Sí. Sí, ya es el fondo. Esta es la maceta quebrada. Sí. Sí. ¡Gracias! Sí Un cepillo Para cabello Un cepillo para cabello Y ese es el espejo Quebrado y ya no hay ustedes Gracias a todos los que se suscriben Gracias a los que comparten Gracias por sus comentarios Gracias por dejar ese me gusta Y nos vamos a otro Llegamos por aquí amigos Y vamos a ver si tiraron cosas el día de hoy Miren Tiraron aquí un basurero Está pesado Y miren esto ¿Para qué será? Mira Uh, es con esta silla No tiene tornillos Dice, se los compramos Y aquí tiraron un basurero Miren Está súper pesado Miren aquí hay unas carpetas ¿Qué bonita está? ¿Qué bonita está? Ok Miren esto Bueno, luego vemos Así nos lo llevamos Vamos a llevarlo así Y parece que solo eso Miren esta caja Miren Me voy a meter Ay, ay, ay Esta bolsa está llena Al igual que esto Miren esto Esto está lleno de productos ¿Ves? Wow Mira Todos son productos de baño Luego la revisamos Aquí va lleno de productos Vaya Llévate eso Y aquí voy a meter eso Miren Una camiseta Miren esto No, creo que Aquí está bien Miren Yo aquí vengo Muy rápido ¿Por qué? Aquí hay un plato Miren Aquí van varios platos Esponja Ay, miren esto Para bañarse Qué bueno Agarra esto Que esto me rompe la bolsa Ay, aquí va algo Miren Una billetera Más productos No creo Miren cuántas billeteras No, un recogedor Agárramelo Espera Y esto que es Como unas plumas De decoración Será Miren Ay, miren Qué bonito Es que si me hubiese Llevado esta bolsa Se rompe Y hago un reguero Afuera Y esa bolsa Y esa bolsa Va llena De producto De De producto Para Para bañarse Ay, este se mojó Bueno Calcetas Miren Todos estos aritos Uy, esto está muy doblado Ok, le voy a dar Esta bolsa Porque ya está bien llena Chris Está en la bolsa Ok Esto está vacío Y pues aquí creo Que ya no dejo nada ¿Verdad? Una sombra Oh, esta es la parte De aquella cosa Estos son unos dulces Abiertos Ya no hay nada Ustedes No hay nada ¿Me agarras esto? Vámonos A ver Qué llevamos En aquella bolsa Vamos al próximo Vamos a ver Qué encontramos Aquí en este contenedor ¿Hay cosas? Sí Wow Pónelas en el piso Ya voy a traer una Mira Champú Y una lámpara Candelas 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 Miren Y hay muchas bolsas ¿No? Si quieres Reviso yo aquí A este lado Aquí veo calcetas Ay, mis guantes Yo no ando guantes Uy, uy, uy ¿Me das mis guantes? Porfa ¿O te vas a meter vos? ¿Te vas a ir adentro? No, no No, no Ok, so Deja ver esta bolsa Aquí veo unas calcetitas De niño Miren 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 este gran par de calcetas Deja ver No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Deja ver Miren En la mañana Pasamos Y no había nada Aquí hay un chor Miren Miren Aquí hay un pantalón Mira Miren Miren Que bonito Yo ni sé Si estoy grabando Que bonito Chris ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Deja ver ¿Qué más hay aquí? Oh, miren Un brazalete Una pulsera Creo que estaba aquí Creo que Eso es una tapa Huele a una vela Huele a una vela Aquí hay algo más Será Miren Oh, my God Miren esto I think you have to come In here In this door Aquí está la funda ¿Ves? Juego de sábana O como Oh, este se quebró De aquí También me falta La oreja Aquí hay un trapeador Un trapeador sucio ¿Sabes qué? Agárrame el teléfono Que se me va a caer Vamos a ver Aquí hay otra bolsa Mira Aquí hay otra bolsa Mira Aquí hay ropa Un suéter Ve Como que Oh, aquí hay una bolsita Mira Está bonita Oh, no, no, no Ya tiene Ya tiene dedicatoria No Oh, pero por si Encuentro algo más Aquí puedo poner algo ¿Qué? Uy, no Estos guantes Me quedan tan grandes Que más bien Me estorban Miren esto Ve Y esto Oh, no Está quebrado Bueno, ya sacamos Algo de ahí Lo de abajo Es plástico Puro plástico No, esto es algo Ahí es el fondo Pero llevabas una Encontraste una lámpara En las canastitas Sí, ya es el fondo Sí, ya es el fondo ahí Creo que puro plástico Vamos a ver Qué tiraron Por aquí Ahora Mejor por el otro lado Mejor por el otro lado Está bonito Miren Sí, aquí hay más ¿Me das la bolsita? ¿Me das la bolsita? Gracias Gracias Mira Mira Mira, qué bonito Mira este libro Mira Mira un pantalón ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está detrás de la caja? Espera, ahorita reviso Qué bonito está, mira Gucci Aquí hay otro Tiraron los cuadros Ay, miren Esto está bonito, solo le vamos a cortar La cosa Ok Este y aquí hay otro Miren, este para flores Solo le vamos a cortar ahí Ay, ya empiezan a tirar orquídeas Miren Uf, qué polvasón Aquí hay otro, pero este sí está quebrado Este le tiraron todo encima Uy, no, este no, ustedes Miren, no sé qué Está todo quebrado Y todo como nacido O es que esto les cayó agua No sé Una rosa blanca Sí, aquí hay más cosas Solo estaba moviendo esto Está muy quebrado Quiero ver esta canasta Ay, yo necesitaba uno de estos Mira Para poner la La margarina Sí, yo estaba pensando en comprar uno Sí, déjale, saco esto Vaya Vaya, ahí la enderezamos Aquí hay una Una blusa Miren qué bonita Se ensució Ok Esto como que es basura Lo voy a poner por acá Y vamos a sacar lo que está en esta caja Está súper pesado Está súper pesado Miren aquí Ay, qué bueno Que esa luz se pega ahí Hoy andamos noche Porque El hombre de aquí ya se enojó Qué será esto Ustedes No sé qué es Pero me lo voy a llevar así Y tiene un Sí, creo que para el perrito Y una pelotita Está súper pesado Está súper pesado Está súper pesado Cris, tú me cierras allá No hay Sí, está súper pesado Está súper pesado Y abajo hay agua Uh, hay agua Pero Quiero ver Quiero ver Esta caja Yo no voy a sacar bolsas Porque El hombre El hombre ya salió enojado Y dijo que Todas las personas que buscamos Dejamos mucho desorden Miren 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 Aquí hay productos Miren Te lo voy a pasar Cris Y tú lo vas poniendo ahí Miren Jabón Palmolive Ok Quiero poner esto Lo voy a poner por aquí Para ponerlo dentro De esta bolsita Ay, lo que está aquí Miren Platos Miren Aquí hay como tres buenos Y uno quebrado Té Miren esto Para tomar agua Y un cucharón Oh, este tiene un hoyo Uh, este está muy quebrado Y Esto está quebrado Ok Eso era lo que había En esta caja Somos muchas Las personas Que andamos buscando En la basura Y miren Hay personas Que dejan Un desorden Afuera Y este hombre Él ya nos ha visto Como unas tres veces Nunca nos había dicho Nada Pero ayer Él dijo Que aquí ya no había Nada bueno Que todo era basura Que más era el desorden Que dejaban Que dejaban Porque yo no dejo De cerdo Y creo que Eso es todo Ustedes Gracias Si, eso fue todo Lo que tiraron Solo una caja Ya no hay Vamos Ok amigos Ya estamos aquí En casita Con todas las cosas Que hemos encontrado El día de hoy Miren Aquí están también Los chuchos Ahí andan De traviesos Este Voy a comenzar Mostrándoles Estas cosas Miren Por aquí salió Una sombría Este Ya la estuve Revisando Y está buena No la quiso Descender Porque se la lleva El viento Por aquí salieron Estos chocolates Esta mariposa Miren De decoración Está muy bonita También Estas plumas Estas plumas Para decorar Y esta es una Máquina Para Echarle aire A la llanta De la bicicleta Está por acá Galley Y también Los accesorios Para colocar El teléfono En el carro Y estos tapetes Miren Están nuevos Por aquí Están estos Dos tapetes Bien bonitos Un poquito Doblados Es que están Y A ver Les voy a mostrar Por aquí Estas canastitas Miren Que lindas Están Salieron Dos Lunas Y esto Para Cuando se Entapea El toilet Ya está Por aquí Y les voy a mostrar Estos cuadros Están Tan bellos Pero Bueno Los voy a limpiar El otro Dejamos Uno allá Porque Miren Es que no sé Que les cayó Pero así Como esto Aquí Está hasta nacido Miren En la tienda Quizás Les cayó Algún producto Y miren Como está aquí Lo del marco El otro Estaba peor Ah Estos chuchos Pero Miren Que lindo Este De este Tigre Esto De estos Zapatos Por acá Muy bonito Jordan Y este Otro Creo que Este también Oh si Este está Aquí Del Del marco Pero Limpiado Y creo Que Ya Va a quedar Oh También Esto Miren Para jugar Que bonito Está Esto Sandwich Papita Que bonito Está Chuchos Estos perros Andan tirando Aquí Las cosas Lo saqué Afuera Pero Se están Portando mal Miren Esta silla Le vamos A comprar Los tornillos Aquí tiene Un papel Que no Traían Los tornillos Pero Miren Que bonita Le vamos A comprar Los tornillos Y va A quedar Así Muy bonita También Este otro Cuadrito Este Ahí Este Cuadro Y Miren Esta Bolsita Que bonita Está Llena De polvo Tengo Que limpiar Estas Cosas Esta Esta Bolsita Esta Nueva Y Por aquí Esto Un cuadrito Que ya No saqué El vidrio Estos Cargadores Esto Para quitar La pelusa De la ropa Un plato Esto Para las cejas Y Una Paleta De sombras Para el Teléfono Y Juguetes También Esta pelota Miren Que bonita Está Estas Otras Allá Ven Vayan Para allá Y Este Cepillo Miren Esta Taza También Está Bien Bonita Esta De Los Gatitos Y Esto Tenía Un Espejo Pero Se Quebró No Se Para Que Pueda Ocupar Esto También Les Voy A Mostrar Miren Ya Empezaron A Tirar Las Orquídeas Estas Están Muy Linda Miren Que bonita Esta Esa Orquídea Y También Salió Una Rosa Blanca Tiene Un Poquito De Polvo Yo La Coloque Aquí Esto Me Gusto Está Muy Lindo Solo Solo Le Vamos A Arreglar Aquí Este Jarro Está Muy Bonito Miren Solo Se Quebró De La Parte De Arriba Está Muy Bonito Le Puse La Rosa Ahí Hoy Esta Canasta Para Colocar La Ropa Sucia Solo La Tapa No La Tenía Seguramente Se Quebró Y Miren Esta Decoración Decoración Digo Yo No Se Para De Verdad Para Que Es Esto Pero Miren Miren Que Bonito Está Se Le Cayó Creo Que Le Hacen Falta Como Dos Piedritas De Esta La Tiraron Adentro De Un Basurero Así Pero Ahí Está Miren Una Belleza Está Por Acá Ahora Les Voy A Mostrar Las Cosas Que Tengo Por Aquí En La Mesa Y Miren Salió Encontramos Ropa Miren Estos Calcetines Para un Bebé Recién Nacido Y Por Aquí Tenemos Esta Miren Esto Es Un Suéter Negro Así Salió Este Suéter A ver Lo voy a Poner Aquí Encima De Esta Bolsa Este Vestido Azul Está Muy Bonito Solo Que De Aquí Se Descosturo Lo Voy A Costurar Con Hilo Azul Y Ni Se Va A Notar Porque Miren Aquí Como Fruncido Así Así Que Está Este Vestido Azul Este Este Otro Vestido Miren De Florcita Color Gris Este Está Muy Bueno No Tiene Pues Nada A veces Tiran La ropa Porque Hay gente Que Se La Mide Y La Deja Pues Con Maquillaje Y Pues Ya La Gente Así No La Quiere Comprar Miren Esta Es Una Faja Esta Blusa Está Bien Bonita Está Sucia Y La Tiraron Porque A esta Le faltan Dos Botones Pero Este De Arriba Se Lo Voy A Pasar Aquí Y Por Aquí Trae Uno Extra Miren Y Se Lo Voy A Poner Aquí Y Ya Va A Quedar Bien Esta Blusa Verde Está Bien Bonito Y Por Aquí También Este Pantalón Descosturado De Aquí Miren Se Descosturó Y Este Vestido Este Vestido Creo Que Me Queda Miren Que Bonito Floreado Y Si También Salió Este Juego De Sábanas O Cameras Como Yo Le Digo Para Colocarlo En La Cama ¿Verdad? Está Por Aquí Este Juego De Sábanas Y También Salió Esta Cobija De Estas Peluditas Miren Está Por Acá Todo Nuevo Esta Libreta Esto Para Colocar La Margarina Esta Para Una Niña Diademas Varias Esponjas Así Miren Todas Estas Esponjas Todas Estas Esto Para Lavar Los Biberones Esta Bandejita Miren Que Bonita Está Y Este Jarrito O Filtro Serán Están Aquí Estos Pañales Miren Está Por Aquí Una Bolsa Creo Que Le Sacaron Como Dos Pero Está Esta Bolsa De Pañales Calcetas Estas Diademas De Niña Y Estos Platos Miren Que Bonitos Están Estos Chiquitos Un Mediano Y Un Grande Estos Son De Vidrio Y Estos Otros Tres Son Como De Plástico No Se Por Aquí Este Traía Uno Quebrado Y También Esta Lámpara Muy Bonita Por Aquí Esta Lámpara Unas Uñas Colores A Estos Juguetes Y Miren Esto Este Para Lavarse Las Manos Jabón Líquido Para Lavarse Las Manos Este Vasito Eran Dos El Otro Estaba Quebrado Miren Que Bonito Esta Este Vasito Oh Esto No Es Nada Esta Como Una Lonchera Bien Bonitas Las Panitas Estas Tienen Tres Y Esto Miren Para Colocar Una Vela Gali Luna Este Por Aquí Este Es Un Spray Para Hombre Accesorio Para El Teléfono Y Miren Estos Aretitos Chiquitos Y Esta Una Un Collar Con Sus Aretitos Aquí Esta Esto Y También Salió Este Miren Que Bonito Esta Y Estos Perritos Miren Que Lindo Están Estos Perritos Están Súper Bonitos Miren Y También Estas Fragancias Este De Mujer Este Para Hombre Desodorante Este Para Hombre Un Spray Y Este Desodorante También Nuevo Solo Que Este Se Le Gel De Ducha Gel De Ducha Este Botecito Miren Que Lindo Esta Creo Que Como Para Un Baby Shower Este Jabón Que Se Dio Vuelta Se Le Quebró La Tapita Aquí Y Y Eso Se Derramó Un Poquito Y Estos Productos Los Tiraron En Una Bolsa Porque Venían Dos Quebrados Y Saldieron Son Como 12 De Estos Miren Productos AXE Son Productos De Hombre Por Ahí Les Subí Un Video Corto De Estos Y Estas Cremas También Viene Esta Quebrada De Aquí Esta Crema Que Dice Que Es Crema Regeneradora Previene Las Estrías Esta Esta Salieron Tres De Estas Estas Billeteras O Esta Todavía Trae La Alarma Y Esta Miren Que Pasó Con Esta Billetera Alguien La Compró Y Se Le Olvidó O Se Le Olvidaron Ponérsela En La Bolsa Porque Aquí Dice Que La Compró Pero No Se La Llevó El Cliente Y Pues Tampoco La Reclamó Y Ellos La Tiraron Esta Aquí Con Una Nota Así Que Aquí Están Todos Esos Productos O Se Me Olvidaba Por Aquí Deje Otros En El Piso Esta Es Una Máquina Una Sombra Esto Para Hacer Ejercicio Esta Cruz Que Dentro Dentro Que Venía Que Era Que Deje Eso Basurero Así Esta Planta Que Se Le Está Está También Este Recogedor Miren Esta Luna Gali Donde Estas Gali Está Aquí Miren Cansado Ya Lo Vamos A Llevar A Que Le Corten El Pelo Porque Está Muy Peludo Gali Di Adiós Esa Luna No Se Cansa De Correr Ok Ahora Si Mil Gracias A Todos Y Adiós Será Hasta La Próxima Bye